No es que los otros puedan leernos como un libro, la postura corporal no es en realidad un lenguaje. Esto quiere decir que no hay un método único para decodificar las pistas no verbales, pero sí existe la astucia humana que toma esas pistas e infiere lo que otro está pensando o sintiendo. En este dato del día le presentamos cuáles son algunas de esas pistas que damos con nuestros movimientos y posturas presten mucha atención. Sonreír falsamente. Un experto en comunicación no verbal distingue entre dos sonrisas, genuinas y falsas. Las primeras comunican verdadera felicidad. Usamos sonrisas falsas cuando estamos tratando de vernos, pero realmente no lo estamos, o cuando nos sentimos incómodos frente a alguien. Tranquilizarse a uno mismo a través del toque. Cuando estamos estresados, ansiosos o incómodos, tendemos a autorregularnos con ciertos hábitos. Nos frotamos las manos, las rodillas, el cuello, para calmar nuestra ansiedad como los niños pequeños cuando quieren relajarse y dormir y se acarician ellos mismos del cabello. Postura corporal. La manera en que caminamos y nos sustentamos es una pista sutil, pero puede revelar cómo nos sentimos. Cuando estamos confiados y orgullosos, una postura erguida es natural. En cambio, cuando estamos tristes y nos sentimos derrotados, nos encorvamos y agachamos la cabeza. La mirada. No es que la gente pueda adivinar lo que pensamos solo con mirarnos a los ojos, pero las personas se dan cuenta si tenemos real interés de ellos, si los miramos cuando están hablando o si preferimos enfocarnos en cualquier otra cosa. Reacciones sobreactuadas. Así como la sonrisa falsa, hay otras cosas que hacemos que denotan nuestra falta de interés en el otro. Reaccionamos con expresiones de sorpresa o empatía, ensayadas porque no se transmiten la emoción real hacia otra persona. Por último, gestos calculados. Esto ocurre cuando tenemos mucho cuidado en que nuestro cuerpo no revele nada de lo que pensamos, como cuando miramos fijamente a los ojos del otro al mentir para parecer sinceros o gesticulamos libremente para parecer relajados. Pero puede haber fugas en aquellas partes del cuerpo que no podemos controlar fácilmente. Podemos desplazarnos de un pie al otro, rotarnos las manos, sonrojarnos o cambiar el tono de nuestra voz. Importante información que con mucho gusto investigamos para usted. Recuerda que puede seguir nuestras transmisiones a través de plataformas digitales. Comentarios y sugerencias nuestras redes sociales siempre están abiertas para los televidentes. Para Marca TV, Jovar García.